Es bueno que nosotros nos unamos a estos himnos cristianos, como esta bella estrofa. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y es verdad, es Dios para nosotros, a través del Espíritu Santo. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, de los versículos 20 a 28. En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerles esta petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, sí, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros diez que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, comienzo de semana y nueva llamada del Señor a servirle. Pero servirle, según Él, es beber el cáliz que Él ha de beber. ¿Y cuál es el cáliz que bebió Jesús? Jesús, es el cáliz de la entrega total. Es saborear la entrega total de la vida. Es cumplir la voluntad del Padre, que se vierte como en una copa, para que sea bebida por el Hijo. Y así entonces, cumpliendo su voluntad, vaya extendiéndose la salvación en el mundo. Por lo tanto, si tú y yo queremos realmente ser discípulos, ser apóstoles, ser misioneros del Señor en el mundo, debemos estar disponibles para beber el cáliz del Señor. Para entregarnos, entregando nuestro tiempo, entregando hasta nuestras aficiones. ¿Cuántas veces, verdad, tú vas a salir para un buen partido, pero llega alguien a solicitar, a visitar? ¿Alguien te necesita? Pues qué bueno que tú sepas privarte de ese buen partido y decir, Señor, tú me pides que esté aquí, con esta persona, consolándole, escuchándole. ¿Cuántas veces tienes algo programado, pero vayas enferma a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo? Pues qué bonito que tú sepas posponer todo aquello, para poder decir, yo quiero estar aquí, junto a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija. Están enfermos, voy a estar al pie de ellos. Es beber el cáliz que Jesús vivió, es decir, cumplir la voluntad hasta el final de todas las circunstancias. Es también no buscar, por lo tanto, honores, no buscar distinciones. Por eso en el Evangelio, el Señor hace ver a aquella madre que quiere que sus hijos tengan todo el honor estando junto a Él, y Él les dice, no me toca a mí conceder honores. Los honores no deben ser la búsqueda fundamental de nuestro trabajo, de nuestro servicio. Por lo tanto, Señor, sabes, queremos ser tus discípulos, pero para ello, concedenos ser humildes en el trabajo. No estar buscando ni aplausos, ni reconocimientos, ni gratitudes, sino precisamente estar cumpliendo tu santa voluntad, estar cumpliendo tu querer, que es que nos amemos, que nos sirvamos mutuamente, pero siempre con sencillez, con humildad, con serenidad. Nos conceda el Señor su gracia y su amor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.